Estimados investigadores y profesionales, bienvenidos a la Tercera Conferencia Internacional sobre Tecnologías Aplicadas, ICAP 2021. En esta oportunidad les voy a presentar el trabajo de investigación titulado Sentiment Analysis Based on User Opinion on Twitter Using Machine Learning. En español, análisis de sentimiento basado en opiniones de usuarios en Twitter utilizando aprendizaje automático. Este artículo surge de la necesidad de contar con nuevas investigaciones y herramientas que permitan realizar un análisis de sentimiento en base a las opiniones vertidas por los usuarios en la red social Twitter. La presentación está estructurada en las siguientes partes. Iniciamos con una introducción donde se resalta cuál es el tema y por qué es importante. Luego la propuesta, trabajos relacionados que contribuyeron para la investigación, caso de estudio y la metodología. Además se presenta el trabajo propuesto donde se describe la arquitectura del sistema de análisis de sentimientos y finalmente las conclusiones y trabajo futuro. En los últimos años, la investigación sobre análisis de sentimientos ha aumentado, particularmente porque las organizaciones valoran mucho los resultados que reflejan de manera confiable el sentimiento del usuario para tomar decisiones y brindar mejores servicios. El análisis de sentimientos es el campo de estudio que analiza las opiniones, sentimientos, apreciaciones, actitudes y emociones de las personas, ya sea sobre entidades como productos, servicios, organizaciones, universidades, individuos, eventos o algún tema en particular. El análisis de sentimientos es el proceso de extraer, identificar, analizar y caracterizar los sentimientos u opiniones descritos en forma textual mediante el procesamiento del lenguaje natural y particularmente utilizando técnicas de Machine Learning. Las aplicaciones del análisis de sentimientos se han extendido a diferentes áreas, desde servicios, información al consumidor, productos de consumo, marketing, salud, eventos sociales, elecciones políticas, entre otros. Con este antecedente, el propósito de este paper es analizar los sentimientos de los usuarios de la red social Twitter, identificando los tweets, las opiniones positivas o negativas, con el fin de conocer en impacto las tendencias, los comentarios, particularmente de los usuarios y desarrollar estrategias de comunicación efectivas a través de las redes sociales. Por ejemplo, identificar opiniones positivas permite obtener una ventaja competitiva. Por otro lado, conocer los comentarios negativos permite establecer estrategias para poder superar esa insatisfacción de los usuarios o de los clientes. En lo referente a trabajos relacionados, existen varios enfoques para el análisis de sentimientos. Por ejemplo, tenemos el enfoque basado en Machine Learning, para poder clasificar datos. El enfoque basado en Léxico, que utiliza un diccionario que contiene las palabras positivas y negativas para poder determinar la polaridad del sentimiento. O también se podría utilizar un enfoque híbrido, donde utiliza la combinación de Machine Learning y el enfoque basado en Léxico, para poder hacer una mejor clasificación. Las redes sociales como Facebook, Twitter, entre otras, se han convertido en una de las principales fuentes de información. Como ejemplo, Hassan y otros autores utilizan datos de Twitter para analizar la opinión del público sobre un producto. En este caso, ellos lograron un 85% de precisión en el análisis de sentimiento, utilizando la técnica del procesamiento del lenguaje natural. Asimismo, Birhali y otros autores presentaron una encuesta de enfoques, desafíos y tendencias de análisis de sentimientos, para poder brindar a los investigadores una encuesta global sobre el análisis de sentimiento y sus campos relacionados. En este artículo, ellos presentan las aplicaciones del análisis de sentimientos y describen el proceso genérico de esta tarea. Luego, revisan, comparan e investigan los enfoques utilizados para poder tener una visión exhaustiva de sus ventajas e inconvenientes. Otros estudios de investigación sobre el análisis de sentimientos, realizado por Herrera Conteras y otros, clasifican el sentimiento de las publicaciones compartidas mediante el hashtag 5G, como positivo, negativo o neutral. Ellos lo que utilizaron fue Google Cloud Auto Machine Learning, Natural Sentiment Analysis, y obtuvieron modelos de clasificación con una precisión del 80.89%. Se considera como caso de estudio de la Universidad Técnica Particular de Loja. En particular, se investiga y se desarrolló una solución para conocer la opinión de los usuarios, en este caso, díganse estudiantes, sobre los servicios y carreras que se ofrecen en la Universidad, con el fin de poder identificar la polaridad de las opiniones de los usuarios, diga si están a favor o en contra, y además de poder analizar los niveles de satisfacción y aceptación de los estudiantes y el público en general. El trabajo se basa en una metodología de investigación exploratoria, mediante la revisión de la literatura y estudios de caso. El flujo de trabajo para el análisis de sentimiento incluye las fases como extracción de datos, preprocesamiento, modelado y entrenamiento, y la evaluación del modelo. En cuanto al desarrollo del sistema de analizador de sentimientos, se realizó bajo la metodología de desarrollo ágil de software Scrum, la cual se adapta a cualquier tipo de proyecto, ya que cuenta con un método de gestión de proyectos interactivo e incremental. A continuación, se presenta el trabajo propuesto. Entonces, en la figura se presenta la descripción general de la arquitectura del sistema de análisis de sentimiento. Se utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde el cliente front-end solicita los servicios del servidor black-end. La arquitectura de tres niveles se caracteriza por la descomposición de aplicaciones, componentes de servicio y despliegue distribuido. Lo que proporciona es escalabilidad, disponibilidad, capacidad de gestión y utilización de recursos. El black-end es el responsable de los servicios de conexión a la base de datos, la lógica empresarial y el procesamiento de datos, para que el front-end tenga la menor carga posible. La propuesta desarrollada se basa en tres partes principales. La extracción de los datos, la clasificación de los tweets y la notificación de tweets. El módulo de extracción de datos permite la comunicación y la obtención de tweets a través del API de Twitter. Para obtener los datos, el usuario ingresa a la aplicación a través del navegador web, activa la fusión de búsqueda y luego solicita el servicio desde el módulo de extracción, a través del API de Django Ress. El desarrollo del front-end se basa en un marco de trabajo blue. En el black-end, a través de la librería de Puy, se extraen los datos correspondientes a la palabra búsqueda y el algoritmo de Naive Bayes se utiliza para encontrar palabras importantes de tweets para poder predecir la polaridad. Ahora, el módulo de clasificación de tweets permite al sistema realizar los procesos de procesamiento de lenguaje natural para ir eliminando el oído que existe en el texto y clasificarlos por el tipo de polaridad expresada por el usuario. En este caso, la librería TextBlock permite procesar los datos textuales. En el módulo de notificaciones de tweets, se ejecuta el servicio de reputación online y la visualización de los tweets. La reputación se calcula mediante la cantidad de tweets positivos y negativos. El preprocesamiento de texto a nivel de tweets permite transformar el texto sin procesar en un formato adecuado para el análisis. Por ejemplo, convertir los datos de texto a minúscula, quitar las URLs, los hashtags, traducir, quitar puntuación, quitar palabras vacías, tokenización y lematización. La figura muestra el dashboard con los resultados de la reputación en línea del usuario o el hashtag que se utilizó en la cadena de búsqueda. Se puede observar el número total de tweets clasificados según la polaridad, ya sea positivos y negativos. El análisis de sentimiento para el estudio de caso UTPL identificó 64 tweets positivos y 5 tweets negativos. Así podemos decir que los tweets positivos corresponden al 93% del total y el número total de tweets positivos indica los comentarios, las experiencias, las opiniones positivas. Los tweets positivos justamente incluyeron expresiones de gratitud, comentarios de felicitación, de entusiasmo, palabras de aliento. En cambio, los tweets negativos constituían una minoría muy pequeña e incluían quejas leves, informes de malas noticias o críticas sociales. Los tweets negativos permiten justamente a los usuarios poder identificar o expresar los problemas o desacuerdos. Los resultados generales facilitan el conocimiento de la polaridad, por lo tanto, para obtener información sobre tweets positivos y negativos, se debe hacer clic en la opción correspondiente. Además, los resultados se complementan con la identificación de perfiles de usuarios influencers de Twitter y se generan gráficos estadísticos para poder visualizar la cantidad de tweets generados por día. En cuanto a los resultados y discusión, las métricas generalmente que se utilizan para la clasificación para evaluar, los resultados de redundancia son precisión y recall, ya que miden el porcentaje de clasificación correcta y la complejitud del método. En este estudio, además, también se consideraron la curase y F1 score. La tabla presente resume los resultados que observa de Naive Bayes, que es la técnica con una mayor puntuación en F1 score, con el valor de 0.86. Además, se puede concluir que la mayoría de las clases están bien clasificadas debido al desempeño del algoritmo de Naive Bayes para poder clasificar los sentimientos. En general, los resultados de las métricas fueron satisfactorios, dada la dificultad del problema para poder determinar la polaridad de los tweets. Avanzando con el apartado de conclusiones y trabajo futuro, se puede decir que los resultados obtenidos contribuyen a la toma de decisiones, el análisis de sentimiento ayuda a la adecuación de los procesos de negocio principalmente. Las opiniones positivas y negativas constituyen un papel fundamental para la gestión de la reputación en línea y para poder medir el grado de satisfacción. Sin embargo, la tarea para identificar el sentimiento, al menos en los tweets en español, es una área de investigación compleja. El uso del clasificador Naive Bayes contribuye favorablemente para el análisis de sentimiento. Los tweets se clasifican correctamente, principalmente por su polaridad, y se obtuvo una precisión del 86.2%. Finalmente, como trabajo futuro y debido a la pandemia, se está investigando la opinión pública sobre el aprendizaje en línea para poder identificar posibles problemas y potencialidades. Aquí algunas referencias usadas en la presentación. Y en caso de comentarios y preguntas, comparto la información de contacto. Y finalmente, les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.